El primer cuadro de Cío Obregón también se coloque como uno de los mejores a nivel nacional, pero todo se nace de un plan piloto, donde en lo pequeño se hacen las evacuaciones para lanzarse sobre el global, el proyecto rural, y en eso no se da de la noche a la mañana, quizá nos lleve un año en aterrizar el proyecto, pero por otro lado estamos trabajando para que los vendedores respeten el reglamento. Ya le demandamos un oficio debido al desorden que hay en el primer cuadro de la ciudad de las casetas que están instaladas permanentemente que están violando el reglamento. Esto con la idea de ir eliminando la práctica de dejar las instalaciones en el primer cuadro amarradas a un poste. Ese va a ser uno de los primeros pasos que estamos dando y que obviamente se reglamenten y vengan aquí al Departamento de Inspección de Vigilancia a regularizar su situación, todos y cada uno de ellos.